El lunes por la tarde, básicamente un móvil policial que estaba realizando unas tareas a definir qué es lo que estaba realizando, ahora vamos a ir con eso, pero que en definitiva, en una esquina dentro del interior del barrio Infanta, ubicado en Las Heras, allí en el límite de Las Heras con el oeste de Capital, termina impactando con una moto donde circulaba un joven de 36 años quien termina perdiendo la vida en el lugar, lamentablemente por la violencia del impacto. Matías Sebastián Alberti, fue identificado luego este chico que circulaba en esta motocicleta. A ver, la versión que surgió del Ministerio de Seguridad desde un primer momento es que este móvil policial, o en definitiva el efectivo que lo manejaba, estaban en medio de una persecución porque habían visto a una persona en una bicicleta que les había exhibido un arma de fuego y que, bueno, había comenzado a escapar, lógicamente, por el interior de este barrio, bien digo. Primer punto que ponemos en duda, o al menos lo pone en duda la justicia, porque ya solicitó una serie de informes para ver si efectivamente el móvil estaba en el marco de una persecución. ¿Qué informes pidió? Bueno, el procedimiento policial, primero, y luego las distintas comunicaciones del Centro Estratégico de Operaciones, del famoso CEO, que es este sistema donde utilizan lo que antes era el Tetra, lo que utilizan los policías para comunicarse y ver qué es lo que estaba pasando segundo a segundo durante ese accionar que terminó con la vía de Matías Alberti. Incluso ahí consultamos con una fuente judicial y nos decía, parece que no estaba en persecución, estaba realizando un patrullaje. Que no es lo mismo. No es lo mismo. ¿Cuál es la gran diferencia acá? Que aparentemente, esto a confirmar con los testigos, el móvil no estaba habilitado para circular con las sirenas y a una velocidad excesiva, como uno puede suponer que ocurre con estos vehículos de emergencia, ya sea el móvil de la policía, ya sea bomberos, ya sea ambulancia y demás. No obstante, párrafo aparte para esto, quien tenía prioridad en esa esquina era el móvil policial, porque venía por la derecha. Pero hay que ver, porque es muy raro, ¿viste? Bueno, ahí se ve en la imagen donde tiene el impacto. Claro, lo tiene en la parte izquierda. Evidentemente, existe una sospecha de que tal vez haya venido a un exceso de velocidad, por eso la moto no lo alcanza a esquivar más allá de que tenía la prioridad. Y bueno, hay que ver, primero determinar si existía ese exceso de velocidad y si existió, si efectivamente estaba con las balizas o con las sirenas puestas para permitir que pudiera andar a una velocidad por encima de la permitida. Todo esto se está investigando por la Unidad Fiscal de Tránsito, como les decía, que ya pido los informes correspondientes y que va a determinar en definitiva en las próximas horas si el conductor, el policía que manejaba este móvil tiene que ser imputado o no, si estaba en su correcto accionar o no. Eso por un lado, la investigación de la Fiscalía, de todas maneras, por el otro lado, la Inspección General de Seguridad también lleva adelante una actuación. Sí, sí, lo hace incluso de oficio, al ver que hay un caso donde interviene un policía y hay una persona muerta, de oficio tienen que investigar para ver qué pasó. En el caso de la justicia, en el peor de los casos para el policía, digamos, si se determina que su accionar fue incorrecto, será imputado por homicidio culposo, un delito que tiene de uno a cinco años de cárcel, y en el caso de la Inspección General de Seguridad se determinará si debe haber una sanción disciplinaria, que puede ser días de suspensión o hasta incluso la cesantía en el peor de los casos. Pero bueno, todo esto, digo, dentro de una nebulosa, porque al principio todos decíamos con la información oficial del Ministerio de Seguridad, sí, era una persecución. Bueno, ahora la justicia está sembrando un manto de duda y en definitiva lo determinará con los informes, con las pruebas y con los testimonios correspondientes de esta causa penal que se inició desde el lunes.